En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre José María S.C.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Martes, el tercer día de la octava de Navidad. Fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Buenos días, querida familia, de parte de Madre de la Galindo, los siervos, corazones traspasados de Jesús y María, y todos nosotros aquí en Pelican Broadcasting Productions. Queremos desearles una muy feliz y bendecida Navidad. Mientras celebramos la octava de la Navidad, queríamos compartir con ustedes algunos de tus episodios favoritos de este año. Y continuamos a abrir nuestros corazones a la palabra. Te esperamos en el año nuevo. Que Dios te bendiga. Nuestra primera edición especial desde Lourdes, Francia. En el corazón de la palabra, edición especial desde el Santuario de Lourdes, Francia. Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Domingo, del vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra, estamos en el Santuario de Lourdes, Francia, un lugar mariano de la Divina Misericordia. En el Evangelio de hoy, Lucas capítulo 15, Jesús propone tres parábolas sobre la Divina Misericordia. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Lo último conocemos como hijo pródigo. En cada parábola, nos da cuenta de la reacción similar del pastor, de la mujer y del padre. La alegría que algo o alguien especial que fue perdido ahora es encontrado en la casa. Sobre todo, pondremos a disposición del padre cuando el Evangelio dice, El joven estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole brazos al cuello, lo cubrió de besos. Es nuestro Padre Celestial, hermanos y hermanas. Él corre hacia nosotros para abrazarnos y cubrirnos en besos de perdón con su amor paterno. Se enterneció profundamente, es lo que dice Jesús en esta parábola, que viene del hebreo rahamim y significa hacer espacio en nuestro interior para una persona vulnerable. Sobre todo, el amor de una madre para su hijo en el vientre y un padre para su hijo afuera de la casa. ¿De qué refiere Jesús? Que Dios tiene espacio para todos nosotros en su amor infinito. ¿Y dónde y cómo? En el traspaso del corazón de Cristo en la cruz. Ahí es donde la llaga en su costado abrió para abrazar a todos nosotros, los hijos pródigos, para que vamos a ser bañados en el amor de nuestro Padre Celestial. Es lo que pasa cada vez que nosotros regresemos con amor en Dios Padre, confiando en su misericordia y en su fidelidad. Como nos enseña Madre Adela, en unas palabras sobre San Juan Pablo II y su legado de la Divina Misericordia. Creer que el Hijo Crucificado significa creer que el amor está presente en el mundo y que este amor es más fuerte que toda clase de mal. Creer en este amor significa creer en la misericordia, pues es esta la dimensión indispensable del amor de su corazón. Hermanos y hermanas, el corazón de Cristo está abierto a todos nosotros. Es la casa nueva del Padre, donde el amor de Dios está esperándonos a regresar de cualquier circunstancia para que seamos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. ¡Gracias!